¿Dirección General? Con el señor José Eduardo de los Santos. ¿Quién le llamas? Victoria Martínez. Un momento, por favor. ¿Sí, Minerva? No, señor. Soy Virginia Riesca. Minerva se reportó enferma y me enviaron de persona. Está bien. ¿Qué pasa? Le llaman a la señorita Victoria Martínez. Dice que es urgente. Dígale a esa señorita que estoy en una junta o que me fui a Europa. Sí, señor. Se lo diré. Señorita, lo siento mucho, pero el señor de los Santos está muy ocupado en una junta y no me toma ninguna llamada. ¿Es tan amable de darme su recado? Es que yo quería hablar con él. Bueno, dígale, por favor, que ya nos entregaron a mi hermana y a mí los pasaportes. Que ahora todo va a ser más fácil. Muy bien. Con gusto se lo diré. Muchas gracias. Dígale que lo iré a ver mañana.